Muy buenos días, tardes o noches queridos amigos de Colombia, hoy les daremos la patadita de la buena suerte. Así es mis queridos amigos, porque recordaremos a Jorge Barón, quien acaba de recibir el Guinness World Records, el récord mundial Guinness, por ser el presentador de televisión con mayor trayectoria al llevar 52 años y 299 días en su labor. ¡Felicitaciones! Y hoy recordaremos su programa que ha llevado la televisión, los artistas más importantes de este continente. Jorge Barón, a sus 73 años, ha llegado a la casa de todos los colombianos a través de la pantalla chica. Bienvenidos, antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal y le des un like. La adjudicación oficial del Guinness Record entregó el certificado oficial en la casa de Nariño, salón de gobelinos, en presencia del presidente Iván Duque. El documento de Guinness dice, con la patadita de la buena suerte, hoy les presentaremos a este hombre que tiene más de 300 llaves de diferentes ciudades del país, su historia, su programa, sus anécdotas. Bienvenidos. Don Jorge Eliezer Barón Ortiz nació en Ibagué, en 29 de junio del año 1948, empresario, periodista y presentador de radio y televisión. Desde muy joven se declaró aficionado para trabajar en los medios de comunicación. Trabajó en la radio en emisoras de su natal Ibagué, como La Voz del Nevado y Ondas del Ibagué. Luego fue contratado por Julio Sánchez Vanegas, del cual haremos un programa más adelante. El 24 de mayo de 1969 crea su empresa productora, Jorge Barón Televisión, de la cual se destacan producciones memorables como El Show de las Astrollas y Embajadores de la Música Colombiana. Pero no es el único de los programas, porque tienen bastantes, en los que él mismo es el presentador. Jorge Barón se ha destacado porque en sus presentaciones dice frases sálebres como O Colombia, vamos por la paz. Jorge Eliezer Barón Ortiz nació en el hogar de Berta Ortiz y Luis Eduardo Barón, en el barrio Posada Cuellar de la ciudad de Ibagué. Conformó también por sus hermanos Luis Eduardo y Amparo, su miezo estuvo llena de carencias económicas. Trabajaba en una misma casa vendiendo cometas, con lo cual contribuía al sustento de su familia. Tuvo problemas por su padre, por lo que decidió cambiar su apellido original, de varón con V por varón con B. Inició trabajando en la cooperativa de transportes de la ciudad, recorriendo los pueblos del todo en Lima para ganar el sustento. Aunque simultáneamente trabajaba ya para su adolescencia, para varias emisoras en Ibagué. Realizó estudios de bachillerato en Ibagué y luego viajó a Bogotá en busca de oportunidades. Se graduó de licenciado en Economía. Inició su televisión colombiana en Cocine de Primera con Segundo, en el cual logró el éxito que lo llevaría a la fama. Fundó su programadora, que llevaría su nombre, y la cual presentaba y dirigía un programa de música de estudio, el Show de las Estrellas, que se emitió desde el 24 de mayo de 1969, los sábados de 4 a 5 de la tarde. Donde durante el desarrollo de su carrera se destacó un espacio televisivo llamado Ritmo Cambiante, que se emitía a mediados de los 70 y tenía invitados de la música de la nueva ola de Colombia al extranjero. Luego compré un programa de concurso para cantantes aficionados llamado La Nueva Estrella de las Canciones, que llegó en 1976. Luego llegó la gran fiesta de los hogares colombianos en el año 1979, que llegó a transmitirse en vivo y en directo para la fecha de Navidad y fin de año. Hacia los años 60 y durante el paso de la nueva licitación, Jorge Barón emitía en 1989 en el espacio banderas señoras y señores, que contenía secciones como la Cámara Indiscreta, el Cinto Cayo y el famoso El Hueco, que le hicieron la parodia luego a nuestro gran comediante Don Gedeón. ¡Entusiasmo! ¡Saludos amigos! ¡Bienvenidos al concurso nacional! ¡El Hueco! Magazine con entrevistas y secciones relacionadas con la actualidad de la parándula a nivel nacional. También presentó y dirigió Telepaís, un noticiero. En 52 años de carrera, su programa El Choc de las Estrellas ha llegado a todos los rincones de Colombia, ha hecho pasar momentos alegres a todas las familias colombianas. El nombre de Jorge Barón no solo está asociado al Show de las Estrellas. Jorge Barón Televisión también es una programadora que ha realizado varias novelas y varias series en Colombia, así que es muy exitoso en la producción televisiva a nivel nacional. Don Jorge también tiene el programa de El Show del Recuerdo, en el cual presenta varios programas antiguos de El Show de las Estrellas. Algunos de los programas de su programadora son el Semanario 2020, la novela Gitana, Escándalo, Enigma en las Cenizas, también el programa musical Embajadores de la Música Colombiana, La Línea de la Noche, entre muchos otros. Don Jorge Barón es sinónimo de elegancia. También encontramos una emisora, la emisora de radio, emisora .5. La programadora, Jorge, también ha tenido bastantes premios a nivel nacional. La Cruz de Boyacá, El India Catalina, La Orden de San Carlos, El Honoris Causa en Administración de Empresas, El TV y Novelas a toda una vida. El premio ASE en el 2013, La Orden del Congreso de Colombia, El Premio Nacional de Desarrollo Empresarial, Premio al Comunero, Premio Asociación Colombiana de Locutores, Ocho premios TV y Novelas, entre muchos, muchos premios y reconocimientos. Don Jorge Barón es sin duda, un ícono de las memorias de Colombia. El Show de las Estrellas Comenzó el 24 de mayo de 1969. Salió al aire con la versión llamada El Show de Jorge Barón y su estrella invitada. Más adelante se llamaría, como lo conocemos todos, El Show de las Estrellas. Comenzó en un estudio donde se acudían artistas nacionales e internacionales. Se transmitía por uno de los canales de la época. Los sábados a las 4 de la tarde. El Show de Jorge Barón y su estrella invitada, en el cual se presentaba el dueto musical Los Tolimenses, al cual ya le hicimos un programa, que le dejamos la etiqueta, y después presentaba divertidas anécdotas con los artistas y el público colombiano. ¡Todos están muertos! Recordemos que en esa época no había internet, ni videos musicales, y la forma de que los artistas llegaran a las personas era a través de la televisión. Jorge, al comienzo, aparecía en ocasiones el programa interpretando a un chef, a un lustrabotas, a un bombero, a un gasolinero, y en cada caracterización el presentador se encontraba con el artista, lo abordaba y comenzaba a hacerle preguntas, a recordar canciones, y en ese ambiente transcurría el programa. Esta etapa tiene muy pocas imágenes, porque es al comienzo, donde no había casi grabaciones. Luego, la siguiente etapa se hizo dentro de un estudio. En el año del 73, el programa cambió de nombre, y ya se empezó a llamar el Show de las Estrellas, y se empezó a emitir un horario diferente, entre las 8 y las 9 de la noche, por la primera cadena de intravisión, para la presentación de los artistas. Luego, en la última etapa, Jorge empezó a recorrer todos los municipios de Colombia. En 1997, Jorge Barón tuvo la idea de hacer giras nacionales por todo el país a las fueras de los estudios de Bogotá. Incluso llegará a diferentes países del mundo, como España, Venezuela, y algunas ciudades de Estados Unidos, como Miami y Nueva York. Por ese motivo, se transmitía los sábados y domingos a las 6 de la tarde, hasta las 8 y 30 de la noche, y su último programa en el Canal 1 fue el domingo 30 de abril del 2017, y recorrió muchísimos, muchísimos municipios. Don Jorge narra que su primer smoking lo compró por 200 pesos al cantante argentino Alberto Garda, y contrató una orquesta de profesores de la Sinfónica de Colombia para que con su orquesta acompañaran a los artistas. Don Jorge Barón también fue un pionero en la exhibición de equipos de última tecnología para atraer a los artistas nacionales. Si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado este programa. Por favor denle un like, suscríbanse al canal y comenten que recuerdan de este programa o si Don Jorge Barón y el Show de las Estrellas alcanzó a llegar a su municipio. Debido a la pandemia, el año pasado se suspendieron las grabaciones del Show de las Estrellas que se realizaban en distintas partes del país, y desde ese momento hay repeticiones de las más de 5 décadas de tal programa. Chao, chao amigos, que tengan un feliz día, una feliz semana, y ahí les va la patadita de la buena suerte. Bendiciones.